La buena voluntad del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de celebrar en esperanzas y victorias el fin de año 2020 con la niñez de los barrios de Bluefields fue a través de las unidades de victoria electoral, donde los mimados de la revolución fueron los principales protagonistas. Andata el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario compartimos con niños y niñas de todo el barrio. Realmente hay mucha alegría y piñata y yo creo que todos los niños en este fin de año se lo merecen. ¿Qué le dirías al comandante? Le diría que gracias por darnos esto. ¿Sabes quién es el que mandó esto para ustedes? Daniel Ortega. ¿Qué le dirías al presidente? Que gracias. ¿Te sentís alegre? Sí, y de lo que están haciendo aquí en esta actividad y gracias a Rosario y al comandante. Con imágenes de Kenneth Rayo en Crónica TN8, Antonio Azujo. ¡A justia, oh!. ¡Abues aizar! ¡Increíble! ¡Abues aciasto a la coalición y gracias a Rosario y gracias a Gracias.